En el Partido de la Matanza, una comunidad organizada de miles de familias lucha por mejorar el presente y el futuro de sus hijos y de sus hijas. Colegio, capilla, club, casas de abuelos, jóvenes, mujeres, hombres y más. El hogar de Cristo y la vida como viene en el corazón. Bienvenidos a la Parroquia San José. Hoy presentamos el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica en la comunidad organizada. Las comunidades de la Matanza han aprovechado las oportunidades, la secundaria obligatoria, los programas como el Fines, las escuelas de adultos y todo el ofrecimiento del sistema educativo en nuestros barrios lleva a muchas personas a pensar ¿y ahora qué? Si bien la oferta es abundante en la educación pública, es importante que haya opciones en el propio territorio, en las periferias, en cada barrio. En este caso, desde la obra, ha nacido nuestro instituto con cuatro profesorados y una escuela de enfermería. El profesorado de Educación Física, que abre el espacio y la cancha para que los clubes, escuelas y diferentes espacios comunitarios encuentren profesionales que trabajen desde lo deportivo, lo físico y lo intelectual. Los profesorados de Educación Inicial y Primaria, que son lugares donde aprendemos y enseñamos a vivir la educación con amor y a través de la mente y del corazón. El profesorado de Educación Especial con Orientación Intelectual, porque no entendemos un mundo sin puentes, sin integración y sin corazón, para construir hermandad y solidaridad desde el amor, yendo a buscar a quienes están necesitando y al mismo tiempo tienen tanto para dar. Y además, la Tecnicatura en Enfermería, un lugar donde el cuidar, asistir, acompañar, servir, es la columna vertebral de la construcción de un sistema de salud que trabaja para lograr una mejor calidad de vida. 348 estudiantes y 50 profes y personal no docente se reúnen todos los días de lunes a viernes, desde las 17.30 a las 22.30. Las imágenes de todos los días nos muestran chicos y chicas caminando en los pasillos y en las aulas acompañando a sus mamás. Se pueden ver sonrisas, abrazos, mates y fotocopias, mensajitos con resúmenes, agradecimientos y la frase que siempre se dice, el que abandona no tiene premio. El sueño, el estudio, los nervios de un parcial, la alegría de aprobar y tantas otras cosas hacen que nuestra comunidad esté cada día más ocupada en el gran objetivo de ser cada día un poquito mejores, de construir de a poquito un futuro mejor.